Música Vívetelo así, no lloradme Modelame así, no lloradme Vívetelo así, no lloradme Vívetelo así, no lloradme Toquea como vipas de crack Se ve como Tiger Banks Es algo ay, ay Ella es la nena de daddy Su belly, su sexy daddy Está otro nivel Tocable no la pueden ver Mami frente al webcam Fácil sigue mi plan A la cosa de la tuya Como nadie la sabe hacer Ponte para foto Me saque la loto Ahora dame la pose Más sexual que sepa bebé Modelame así, no lloradme Vosa, vosa, vosa Vosa, vosa, vosa En la cima del mundo Vívetelo así, no lloradme Vosa, vosa, vosa Vosa, vosa, vosa Modelame así, no lloradme Vosa, vosa, vosa Vosa, vosa, vosa Dímetelo así, pero también ahora te llevo Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé Miss Latina, Next Maro, tienes un estilo caro Cuando bailan con nadie la comparo Ella está matando en el club Con mi lista la tengo en el top Es impredecible, tiene dulce ráfaga como un rifle Sigue así tu movimiento, lo siento Me está quitando el aliento Cuando te pegues frente de mi bebé Modelame así, enamoradme Pose, 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 pose Dímetelo así, enamoradme Pose, 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 pose Modelame así, enamoradme Pose, pose, pose Pose, pose, pose Dímetelo así, pero también ahora te llevo Pose, 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 pose Soy la evolución, la revolución The big, big pose El mejor de todos los tiempos Y ya tú lo sabes Gracias por ver el video.